El senador Gustavo Benadés reiteró su inocencia y expresó su deseo de que esto se pueda demostrar en la justicia. A propósito de la justicia, decir que ayer finalmente la jueza rechazó que se levantara la reserva de la identidad de las 11 personas que han declarado y denunciado al senador Benadés. En este tema hay que recordar que ahora será un tribunal de apelaciones el que estará laudando. En el juzgado de Juan Carlos Gómez, la jueza Marcela Vargas rechazó que se levante la reserva sobre las identidades de los denunciantes, tal como solicitaron los abogados de Benadés y del profesor de Historia Sebastián Maubecín, acusado de ser el nexo entre el senador y los menores. Las defensas apelaron la decisión judicial y ahora un tribunal de apelaciones, integrado por tres jueces, deberá laudar, pero mientras la investigación por parte de la Fiscalía continuará, la jueza basó su decisión en la solicitud de la Fiscal Alicia Guione, quien argumentó que se debe mantener ocultas las identidades de las víctimas para que puedan declarar libremente. La identidad de las víctimas está reservada en todas las normas, estamos hablando de víctimas menores y mayores de edad, pero que fueron víctimas de la explotación sexual cuando eran menores de edad y eso hace que las normas que más o menos ya les he dicho, convenciones internacionales, protocolos facultativos, ley de género, código del niño y del adolescente, preserven su identidad y su privacidad. En tanto el senador reiteró su inocencia. Absolutamente sigo insistiendo que soy inocente, que tengo la conciencia tranquila y que esperemos que en la justicia se pueda demostrar esto. ¿No faltan garantías? No, por ahora no faltan garantías. Lo que sí la jueza reconoció es que con la decisión que adoptó, que fue que en la cámara Vessel no se le mire, esté apagada la cámara y la voz se distorsione, se vulneran derechos de mi defensa. ¿Por qué? ¿Por qué se vulneran derechos? Y porque imagínese que yo al día de hoy no conozco a ninguno de los que me han denunciado. Nosotros lo que queremos acá es que se sepa la verdad. Queremos que se dé la identidad de las víctimas y que el interrogatorio se dé, sí, puede ser en cámara Vessel, pero sin interruptor o sin distorsionador de voz y conociendo las imágenes. A la audiencia también concurrió Mauvecín, quien aseguró que es inocente y que los chats que lo involucran son falsos. Todo lo que se me está acusando, todo lo que se está diciendo es falso y lo voy a demostrar en la justicia. Eso es falso, los chats son falsos y ya se está demostrando. Nunca tuve Instagram. Se me está haciendo un daño personal, un daño personal familiar que no tiene prácticamente límites. Hasta he perdido mi trabajo por esta cuestión. Pero, bueno, por supuesto que tengo pruebas y la voy a demostrar. La abogada de seis de las víctimas mostró satisfacción por el resultado de la audiencia. El resultado final fue favorable a nuestros intereses, es decir, a que se mantenga la reserva y, bueno, eso nos deja conformes, que era tu pregunta. Sin perjuicio de eso, las defensas apelaron. O sea, esto significa que piden que lo vea un tribunal superior. ¿Qué plazos hay ahora? Bueno, en realidad el tribunal tiene 20 días para expedirse.